¡Solo! Esta pis tiene mucha suerte, me tocó jugar contra ella un rato y parece que hoy tiene la suerte a su lado. ¡Bombas! ¡Y los namos más raros! ¡Y ahora mismo tiene otra suerte porque no te queda Chaucer! ¡Y se pierde su primer stop apenas en un parpadeo de hormigas! 41, 54% estamos ya en unas problemillas muy fuertes para nuestro jugador del sur. Pero recuerden que este mono es de los mejores del juego, ¡Por algo será! ¡Tiene el esmal listo y se la lleva en 90%! 16,1 en contra de 0%. ¡Vamos a ver! ¡Los namos salen una vez más! ¡No lo va a dejar descansar! ¡No! ¡Le va a quitar todo el shit en un combo! ¿Qué es esto? ¡Guau! 98.0 contra 11,7, 117.7, lo va a lanzar 134. ¡Está buscando el nabo! ¡Lo rompe con la monado! ¡134 contra 11%! ¡Y tenemos ya los problemillas! ¡147.2! ¡Le quiere lanzar, lo quiere cazar con un top frame! ¡Le quiere atrapar, lo quiere mover, lo quiere cazar, se lo va a pasar! ¡Y va todo a la rarata! ¡Pero no se lo va a llevar porque todavía le falta un porcentaje! ¡170 por 7 para llevárselo! ¡No! ¡Lo cacha en el aire! ¡Pitch está teniendo problemillas! ¡Pero se lleva al stop! ¡Mil porcentajes altísimos! ¡0.50%! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡15%! ¡Los nabos que tanto daño harán en un combo con el buster! ¡Tenis Piss! ¡No puede caer tan fácil! ¡Ay, el forward smash y atraviesa como si fuera mantequilla! ¡Vamos a ver si es suficiente para remontar este round! ¡7.4! ¡32%! ¡51.7! ¡Le lancen a Ritos! ¡88.9! ¡104%! ¡Le entró demasiado daño! ¡Le podrá regresar! ¡No! ¡Se queda unos centímetros! ¡Y esta partida es para... ¡Jasen! ¡Jasen! ¡Stop the battle! ¡Shortle! ¡Ee! 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 Según los juegos, Chosen inicia mucho mejor que antes. Al parecer no cometerá los mismos errores que le costaron la vida a un porcentaje tan temprano. ¡Ee! 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 ¡やse de cómo capitalizarlo! ¡Ni! ¡Fair! ¡Buster! ¿Qué significa? 47,4 contra 66,4. ¡60,1! ¡Igualaron los porcentajes! ¡Pero de más movilidades los iguala! ¡72%. ¡Smash lo intenta llevar! ¡Los dos están a un golpecito! ¡A un soplido de viento de irse! ¡Ы? ¡117,7! ¡Ay! ¡Saca al Mister Sector! ¡Ni no es suficiente! Este jugador Chaucer se queda a nadita, nada de regresar. Vamos a ver con qué sigue. Es más, una vez más. Está intentando llevárselo. Y es más. Casi se lo lleva. El de 4%. El juego, el salto, 90 con 55.1. Vamos a ver. ¿Te da a decir que tanto problema le dará? Pues nada, porque se lo quita rapidísimo. Parece ser que Lippe ahora está llevando la delantera. Pero veamos cuánto le dura a esto. El juego pasado era lo mismo prácticamente. 85, 113%. Vaquerito, ¿qué va a pasar? ¿Qué se lo va a llevar? El nabo quiere salir, pero no lo van a dejar. 111.3. Smash, ya se lo quiere llevar. Ya se lo va a salir. Y esto se lo quita el 115%. Regresamos con Buster. Pero una decisión algo rara. Tiene demasiado porcentaje. Y no sé si con la red se equilibrará. Pero veamos qué pasa. Shield para no irse tan rápido. Speed. ¿Qué tiene pensado hacer? Chosen para remontar esta partida. No lo sé. Creo que Lippe tampoco. Y mucho más. Creo que Chosen tampoco lo sabe. 33 con 0. 43 con 0. Es más, se la quiere llevar bien rápido. Cambia a Buster para subir el daño un poquito más. Antes de llevarse con un ataque súper fuerte. 153. Jump. Shield. Ok, ok, ok. Estamos viendo cosas interesantes. No se le alcanza a llevar. Backer, backer, backer. ¡Mir! ¡Smash! ¡Smash! ¡No, casi! Por un pelo de gran acalva no se puede. 13, 22. Shield. Le hace... ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? 53, 65, 90%. Una interacción que nunca había visto. ¿Será que no lo podría explicar? ¡Fuerza, don! 114 contra 68. 76 con 4. ¡Smash! ¡Smash una vez más! ¿Qué va a pasar a continuación? ¿De nada más es suficiente? ¡No, pero el vaquerito sí! 127. El speed está listo para entrar. No, vamos a saber. ¡Buster! ¡Buster lo salva! 8, 30%. ¡Ay, es gacha, ataca es suficiente! ¡No! ¡Killstream mentirosa! ¡Me mientes más que lo que Lex de mi amiga le mintió! 182 contra 34%. 184. ¡Lo va a intentar! ¡Y de un pompazo se lo lleva! ¡Vámonos a hacer tercer juego! ¡It's win! ¡Es espada! ¡Vámonos a hacer tercer juego! ¡Buster lo va a intentar! ¡Por favor! ¡Jo, de un papá! ¡Avrumé! 3, 2, 1, ¡go! Tercer juego, nos vamos a Small Battlefield. Estamos en los campeones. Estos dos señores ya quieren acabar de manera extremadamente rápida. En contra de la vida de su oponente, 50.3%. 58, 55, 72, 49. Creo que es Leaf el que más se ha adaptado al juego de su rival. 88, 4, 99. No lo va a negar. 63, 3. Vamos, vamos. Estamos muy fuertes. Los dos ya tienen Smash. Ambos se pueden ir de cualquier interacción. Backthrow no es suficiente. ¡Ay, se lo limpia! ¡Y se lo llena! Tiene Smash. Una decisión muy extraña, si me preguntan a mí. Pero aquí estamos con el cuantanito en el escudo. 78, con 5. ¡Ay, qué va a ser entonces! 84, con 7, 89, con 7, 90. ¡No, no! Sí, acá va a regresar. Aquí le mete la presión en el escudo. Y se lo lanza directo. El Smash está buscando. Y no es pequiable. Tal vez un counter haya sido suficiente para llevársela. No estoy seguro. Lo venga con 7, 109.6. Lo va a atacar con un dash attack nuevamente. Creo que el arte de espíritu lo hace más ligero. Más vulnerable al daño. Pero aún así, aguanta un chance más. Buster. No, lo deja entrar. 172. Casi se lo lleva. Lo guimpea luego, amante. Estamos con casi un bestog de ventaja. Para mí, un problema enorme. 23, con 3, con 3, con 3, con 8. Ya vamos a ver qué pasa a continuación. ¡Ay! Los dos con una presión enorme. 29, con 9. 25, con 8. ¡Ay! 52. Jump. 43, 52, 55. No quiere agarrar de uppers. El compás anterior se viene. 64, con 7, 76, con 4. 79, con 0. Y no se la lleva. 75, con 7. 85, con 9. 88, con 8. ¡Oh! 113, con 1. ¡Ah! No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya quiere acabar con la vida de Chaucer. Ya Liz está listo. Ya Liz tiene el rávalo que va a acabar con la vida de su oponente. ¡Shield una vez más! Es más, sale ahora ¡Y no lo te queda! ¡Nos vamos a juego 4! ¡Lif! ¡Está quedado! ¡Eso está bueno! ¡Eso es padre! ¡Alco! ¡No! ¡Sol! ¡Gres! 3, 2, 1, ¡go! ¡Speed! Nos vamos a Jueguito 4, esta vez en Town & City. Veremos qué pasa esta vez. Si es que Chosen ya se adapta para ser el Chosen del destino o si Leaf terminará siendo una Leaf en llamas, acabando con su rival en un épico 3 a 0, casi, casi. Recordemos que desde el juego 1, Leaf que venía peleando por la adaptación de Chosen, ahora está ganando de una manera absoluta. Los dos quieren entrar de la forma que parezca, pero del pompazo mágico de Peach ya le están metiendo los problemas necesarios. Chosen quiere cambiar el chico y ahora John se lo va a llevar hasta el tratón. ¡Pero lo busca como si fuera un fuente! ¡Pero no lo llega! ¡Viva el vaquerito! ¡Le mocha un jamoncito de la cabeza! ¡Y nos vamos con su primer stock! 88 contra 0%. ¡Le lance rábano! ¿Será suficiente para la vida? ¡No! ¡Este pozole ocupa más rábano si te lo quieren llevar! 119 para acabar con la vida. Volvemos a ceros. Y Chosen inicia con el primer daño. ¡Speed! ¡Vámonos con Speed! 35.1, 13.2. ¡El rábano le conecta! ¡58.93! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Le quiere entrar con el downer para llevarse 111%. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Chosen casi se muere ahí! ¡Una interacción excelente de parte de Yif! 54.6 contra 123. Le quiere llevar de una smash. ¡El pompaso mágico regresan! ¡Los padrinos mágicos estarían orgullosos! 77.6. ¡Lo busca en el fin del mundo! ¡La Patagonia, la Argentina y hasta en las Malvinas! ¡Y se lleva su siguiente vida! ¡Eso rimó! 0 contra 83%. ¡Estamos a punto de conseguir la siguiente entrada! ¡Smash! ¡Para llevarse la vida de esta pitch! ¡Pero no se lo va a dejar! 18.6. ¡Ahí lo quiere cazar! ¡Se lo quiere llevar! ¡Shield una vez más! ¡Al parecer no le está funcionando mucho! ¡Arriesgarse con Shield en contra de esta pitch! ¡Que ya me están dejando haciendo rimas muy rich! ¡Ja, ja, ja! ¡103.8%! ¡Y se lo busca en la plataforma! ¡Acaba con la vida! ¿Será esto lo último que necesite Lee para ganar? ¿O será que Chosen remonta para un juego 5? ¡85%! ¡La vemos muy difícil para Lee! ¡Está a punto de acabar con la vida de Chosen! ¡102.3! ¡John! ¿Qué está buscando Buster? ¡Ok! ¿Qué van a pasar? Las entradas, los gastos, todo, todo, todo. ¡Don Armando! ¿Qué son estas entradas? ¡125! ¡El John! ¡Vamos con todo! ¡138 con uno! ¡139! ¡146! ¡Y no va a salir! ¡Y qué pasó! ¡Qué pasó! ¡El pompazo se lo lleva! ¡No, no, 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 no! ¡Chosen todavía aguanta un poco más! ¡Que va a ser la interacción que se lo lleve! ¡Buster! ¡28 con 5, 38 con 7! ¡Y se lo quiere llevar! ¡No va a ser suficiente! ¡Está remarcando Chosen! ¡Está queriendo llevársela! ¡Pero el pompazo mágico se lo lleva! ¡Keyo se despide! ¡Nos vemos en el siguiente set! ¡Y vuelve! ¡Pitch!